El Cachorro Mesa El Cachorro Mesa El Cachorro Mesa Ahora vamos a practicar un poquito de defensa Después Ya mis hijos Se hicieron peleadores Y ya me dio por enseñar boxeo Tuve 40 boxeadores Llegué a tener en un tiempo Así se empieza chiquito Mi hijo empezó muy pequeño A boxear mis hijos, mis chamacos ¿A qué edad? Pues yo creo que tenías 8 años, 7 años Hizo 53 peleas de amateur De aficionado El boxeador cuando sube al rim Tiene un pie Un pie sobre el rim Y un pie en el cementerio ¿Por qué? Porque el boxeo es Es el deporte más Más duro que hay ¡Bien! 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 ¡Bien!